En el caso de la política de la Constitución, el Tribunal Constitucional de la Policía de la Policía de la Policía, ¿Cuál es el tema de la inclusión, equidad de género? ¿Cuál es el tema de la inclusión, equidad de género? ¿Cuál es el tema de la inclusión, equidad de género? ¿Cuál es el tema de la inclusión, equidad de género? ¿Cuál es el tema de la inclusión, equidad de género, equidad de género? ¿Cuál es el tema de la inclusión, equidad de género, equidad de género, equidad de género, equidad de género, equidad de género? ¿Cuál es el tema de la inclusión, equidad de género, equidad de género, equidad de género, equidad de género? ¿Cuál es el tema de la inclusión, equidad de género, equidad de género? ¿Cuál es el tema de la inclusión, equidad de género, 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 de justicia o cana canja acá postulante en la caja igual paga vaya para quitar ya o cana con ya un artas que ha yucam atracua acá pero representa taja dentro del tribunal supremo electoral y en el tribunal constitucional para que se ha analizado todas estas candidaturas no no pero no 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 capta para janira gania eleccionar mantatáxito ancha tenéis porcentaje negat más 10 por ciento apatazca zapán pero caos caros oca colgón a dentro del tribunal supremo electoral vista luntata se va a dejar para aquí igual a la cabeza desde el poder ejecutivo desde el presidente luis arce hasta el tribunal supremo electoral ya corrupción a hacha tú se pone en batiz que ucana katua nana kaja ma petición de informe ma yuai ha masur pachaua camis colgeste aptatágan este chikat pachas hani ucaha waligite hanira gania mantatáxito ha kunatema en temas de las elecciones judiciales no hay ucawa kuyakasulay kuna teha chikat pachau colgé aptatáxito sin ser a ver kuyakasulay una cita sin acá comisión taipin sacanza prescuna kuyakana kapsiki hasta agua que sinja saranta pacha chiklawina caro bueno nana kaja acau hitrao hermano freddy con jamás timena camuya aprieta han ya convocatoria mistanja ucara el en ese entonces ministro iván lima no jupaga ama consorcio se ama asociados no han ido empezando amenazando kuyakana karo jilatana karoja kiteten postulas kaja ucana karoja sabaya promona kaja hani ua postula sip kasmat y uca denunciara uchawa iu adentro de la comisión de justicia hani una kaja uca amenazana kaja desde el ministerio de justicia corporal kurikah iu adentro del estado boliviano jakasip tanda provisional anakajaka karoja akargunak karoja mantap hara kispa okato azaka más que toda sido bien dirigido desde el ministerio de justicia en ese entonces Iván Lima pero sin más motivo porque libros, experiencias puntajes pero ha habido instrucción desde el presidente Luis Arce Ministerio de Justicia y gobierno para perseguir el tema judicial lo han politizado y al menos la corrupción la corrupción la corrupción la corrupción la corrupción y al Consejo de la Magistratura Supremo Agroambiental y justicia, la comisión de justicia dentro de la Cámara de Diputados y Senadores es netamente arcistas, que se llama Arjad que ha presidente Luis Arce, que Luntatacip, que ha Arjad Irina, que ha inclusive más diputada de Oruro, Gilapao postulante y está en esa comisión, con una autoridad que empieza a calificar a Gilapao, 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 que se llama la oportunidad se da a todos, pero también hay que tener ética y moral para decir, no, mi hermano es, por lo tanto voy a abandonar la sesión, pero a Gilapao, 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 en la asamblea legislativa, ¿no? Este, este, Maca, Maciste, Otegaña, Paz, Paencha, o sea, cuando hay esas cosas de parentesco, tendría que uno alejarse, ¿no? O bien no postula, o bien no estás tú como juez y parte, hayo como hagas feo. Ya, su cachazca pone, ¿no? Con una tema, eh, la constitución política del estado, en su artículo 162, indica que todo ciudadano tiene, eh, la posibilidad de participar en las elecciones nacionales, departamentales, municipales. Ucarja, Mojupanakaja, mantapre, pero dentro de la Cámara de Diputados, Nanakaja, Chiglia, Siwayapra, por ejemplo, acá, Prasin, Nanakaja, Chiglia, Siwayapraja, nueva directiva de la Cámara de Diputados, comisiones, ¿no? Y, Ucanoa, Nanakaja, Unihawaiapra, Ucanoa, desde, hay una digitación desde la presidencia, presidencia y vicepresidencia, Kunham, Sawaiapraja, Huma, haka, comisionar mantata, huma mantata, ucat, huma, argatata, huma, akarapuiat, kititima, haka, luntata, sipke, haka, kolke, nak, hivasan kolke, senak, luntata, keha, ucana, ka, argata, sipke, yukana, pachareki, ychaga, nan, hilajahutani, nan, primohahutani, ucama, utkawai, yukana, katuah, hichurunakaja, observataja, dentro del tribunal electoral, ucat, hichat, tribunal electoral, hanirakiu, imparcial, apujarkite, según la constitución, dice, primer órgano del estado, es la asamblea legislativa, poder ejecutivo, tribunal, al constitucional, y tribunal electoral, pero tribunal electoral, es una mayoneta, del presidente, del luis, jari, mamaya, ma direccion, aks, beskuma, aklurata, aklurata, ucama, hichurunakaja, nakas, ucatwa, jupanakaja, desesperadamente, apajunapaja, elecciones judiciales, ucauhan, walikiti, nanakaja, walobserwaja, kunkamsa, hichurunakaja, warminakaja, ma justicia, hikatawaiyapaja, pero hanida ki, ma warme, utskanit, uka patxanga, argatire, hanima warme, uka naka, wali, obsewaja, kuna temaka, tribunal electoral, porque tribunal electoral, aks, observacion, anakaja, apajan inyapawa, asamblea legislativa, y asamblea legislativa, en el tiempo mas corto, kuta e inyapawa, los candidatos, no, askiwa, askiwa, ya kusulaikuna, kurhama tema, kanaiz, askaraktan, chitora sana, kasistana, wachiklawi, nakaja, bueno la comisión de justicia pero la gente también nos dice que en el Tribunal Supremo Electoral dentro de los 10 días hay que devolver la normativa, pero el Tribunal Supremo Electoral, el propuesto que uno está presentado, los propios que están tratando de hacer las elecciones, Según la Constitución tenemos más elecciones aquí en Maranapazizpaja porque gasta Cispahtas, ¿sabes? Y acá hay más que todo en el tema del Tribunal Supremo Electoral, en el tiempo más corto. No, 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 no. No, 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 no el hermano Evo Morales acá bloqueó el tema de la canasta familiar en Santa Cruz es tiempo de cosecha en el altiplano es tiempo de siembra el trácter es el aparte de los combustibles el trácter es el trácter el trácter es el trácter el trácter es el gasolina premium gasolina ultra premium 6.20 ya no hay la gasolina normal que utilizamos con 3.70 y 6.20 automáticamente hermanos estamos en tiempos de gasolina con este gobierno, con el decreto para el gasolina premium acá hermanos y hermanas de las organizaciones sociales y ya que mi hermano y hermana ya que el arroz y azúcar se aumentan hermanos y hermanas y el arroz se aumenta en el mercado ya que no hay un mercado el arroz se aumenta en el mercado y el arroz y el arroz se aumenta en el mercado 230 grano de orzú y el arroz se aumenta en el mercado que afecta a los misioneros, que es la movilización de los defensores del consumidor, y que es lo que son nuestras empresas estratégicas, como es Emapa, y que es Nuestros hermanos campesinos productores de Santa Cruz, en los depósitos de Emapa, pero desde las dos de la mañana, a dos de la mañana, el quintal de harina está 570 hermanos y hermanas, La justicia llega tarde o temprano, pero el hambre no llega tarde o temprano. El hambre y sobre todo cuando tenemos familia, hermanos, hermanas, el hambre y sobre todo cuando tenemos familia, hermanos, hermanas, el hambre y sobre todo cuando hacemos familia, hermanos, hermana, dentro del estado boliviano subvencionado a 3.70 un dólar con 10 centavos la gasolina a nivel mundial por ejemplo pero con una tema que Luis Arsén Mosqueira yo estaba con el presidente de Luis Arsén 19.000 litros, 36.000 litros y con el carruzado con el carruzado y y controlar a su presidente. Y cuando hay gente con la comunidad de la Comunidad de Recently de la Comunidad de Investigación, se ha convertido en este programa. Se puede ver que cuando se recomienda, los gobernadores están debidos, los viceministres de Comunicación, se ha convertido en este sistema en este programa políticamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.